Son las doce de la noche y me encuentro en el único lugar donde puedo organizar mi pensamiento, bebé. Duany, Lilianti y Megami Kipro, Danny Santo, otra producción. He tratado de olvidar y no pensar para no llorar y sufrir. Pero es que no quiero y aunque intente no puedo. No me queda fingir, te tengo que decir. Dime qué tengo que hacer para ganarme tus besos, llevarte hasta las estrellas y que me digas te quiero. Dime qué tengo que hacer para ganarme tus besos, llevarte hasta las estrellas y que me digas te quiero. Oh no, oh no, y que me digas te quiero. Oh no, oh no, y que me digas te quiero. Pienso regalarte mi corazón, baby, no digas que no. Dime qué tengo que hacer para ganarme tus besos, llevarte hasta las estrellas y que me digas te quiero. Dime qué tengo que hacer para ganarme tus besos y que me digas te quiero. Oh no, oh no, oh no, y que me digas te quiero. Oh no, oh no, y que me digas te quiero. Pienso regalarte con tenerte entre mis brazos y entender lo que es amar sin conocer a una mujer. Y estar enamorado, no me importa su pasado, quiero besarte y agarrarte de la mano. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Amor, yo solo quiero tus besos, de un pedacito del cielo, con sabor a caramelo Ay, amor, yo solo quiero tus besos, de un pedacito del cielo, con sabor a caramelo Señoras y señores, hemos sido para todos ustedes, Dani Santo, tu Ainel Elegante En cambio a ti bebé, tengo que decirte, que ese beso te lo robaré